Para mí Atlético es un gran club, top. Yo quería me quedar en un nivel top y jugar la Champions también. Es por esto que estoy aquí. El Cholo es uno de los mejores entrenadores del mundo y yo quiero trabajar con Coen. Yo hablé con Yannick semanas atrás y me ha dicho cosas muy bien del club. Estoy muy feliz de estar aquí. Los fans aquí tienen un ambiente loco. Cuando jugué aquí con Zenith del antiguo estadio y también con Dortmund, aquí en este, el ambiente era increíble. Yo quiero empezar a trabajar y yo quiero estar en este estadio para sentir también este ambiente. Aupa Atleti.